Hola, muy buenas. Hoy, ya que es el día de Halloween, vamos a realizar un dibujo sobre la temática de Halloween, pero que no será ningún personaje, ni ninguna calabaza, ni nada. Será un letrero en el que ponga Halloween. Empezaremos realizando la H. Haremos por aquí. La primera letra. Y la iremos haciendo como si gotearan o se estuvieran derritiendo. Haremos así. Así. Subiremos. Haremos esta parte y esta otra. La A. Haremos desde por aquí. Bajaremos. Así. Por aquí. Y volveremos a subir. Haremos esta parte. Así. Ahora, dibujaremos las L. Haremos desde por aquí. Así. Así hasta aquí. Y volveremos hasta donde habíamos empezado. Otra L más. Así. Subimos. Hasta por aquí. Dibujaremos la O. En vez de ser redonda, haremos de forma así, irregular. Así. Así. Y así. La W. Quizás sea la letra más complicada. Sería así. Así. Subimos hasta por aquí. Hacemos este piquito. Y en esta zona haremos de esa forma. Dibujaremos una E. Así. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y esta última parte. Otra E más. Así. Así. Haremos esta zona. Y esta zona. Así. Y por último. Y por último. La N. Dibujaremos. Esa pequeña línea. Haremos así. Por aquí. Por aquí. Y ahora. Bajaremos así. Y haremos esa pequeña línea. Y ya tendríamos hecho el letrero de Halloween. Ahora. Ahora. Por ejemplo. Si quisiéramos decorar lo mejor. Haríamos. Por aquí. Estas líneas. Una línea así continua. Y. Con la misma técnica. Como si. Boteara. Haremos así. Así. En algunas zonas. Así. Así. Hasta llegar al otro. Borde. Haríamos por aquí. Hasta por aquí. Y. Ya estaría hecho el letrero de Halloween. Espero que os haya gustado. Os haya salido también fácil a vosotros. Y nos veríamos en. Mis próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.